Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente del partido que van a jugar el Olympique de Marcel y el PSG en el Stad Belodrom perdón, por la fecha 25 de la Liga 1 el PSG va a ir a visitar y mi amiga que está esperando porque si va a ser la previa esta le va a ser mañana a mañana pero parece que está con ganas de escuchar la previa hoy ella es muy amiga, Sonia Vargas Morales de Perú la hija de Henry Viviak que es también mi fan número 1 es la mamá del fan número 1 los dos se sientan, escuchan la de PSG y después la del Real y después todas las demás y comentan son fan número 1 y la fan número 1 podemos decir una fútbol fanática así que para ellos es esta previa y pronósticos, predicciones en parte de ellos ya Sonia ya sabemos que pasa acá no hay mucho para decir me parece la pueden hacer ustedes también esta porque es fácil va digo yo porque esto es fútbol igual bueno el PSG que va con un paso prácticamente de un tren bala que se le rompieron los frenos y se lleva puesto todo 66 puntos en el campeonato contra el Mónaco que tiene 45 21 puntos pero bueno le falta jugar todavía o sea que son 21 y si gana 24 ¿no es cierto? sería 69 contra 45 que no hay drama lo que va a pasar acá pero no está haciendo muchos goles el PSG si bien le hizo el 3 al Orien le ha hecho 2 al... viene con paso digamos ya de campeón entonces no se calienta mucho sabemos que es un equipo que te levanta el pie te apaga el pie te sube, te baja es un equipo que hace lo que quiere y a veces puede hacer un traspié total no le hace nada perder un partido no creo que lo haga pero no le hace nada ni perder ni empatar porque ya es campeón o sea ya sabe perfectamente que no le sacan así le pongan de acá final de campeonato la tercera o lo suplenten no pierden el campeonato bueno pero el Marsella que viene bien ojo que atención atención viene a ganar 1-0 al Montpellier el 2 de febrero le empatará un gol con el Lille en el Vélotron después de empatar a uno con el Olympique de Lyon de ganarle 2-0 al Montpellier esto fue por Copa de Francia en el Vélotron y le ganó 3-1 al Caen de visita así que viene para pelearla un poquito más arriba ¿no? está ahí está ahí así que por el lado del Pige viene de ganarle 3-1 al Orién a media máquina de local en el Parque de los Príncipes de ganarle el San Etienne 2-0 2-0 al Toulouse por Copa de Liga de Francia 5-1 a Languert por la Liga 1 que era uno de los que lo perseguía ya no lo persigue más porque ya quedó lo habíamos dicho nosotros pensamos que iba a ser el Olympique de Lyon pero no ahora es el Mónaco el que está atrás segundo que lo persigue es una forma de decir y es como perseguir una estrella prácticamente medio difícil y le ganó 2-1 al Toulouse también por Copa de Francia por Copa de Liga Liga de 1 y esto le gana por todas las competiciones PSG 2-1 le ganó el último partido en el Parque de los Príncipes el 4 de octubre de 2015 al Marsella le ganó de visita en el Velodrome el 9 de abril de 2015 también 2-0 le ganó el 9 de 2014 en el Parque de los Príncipes 2-0 también le ganó el 2 de marzo de 2014 y 2-1 le ganó el 6 de octubre de 2013 ¿qué más se puede decir de esto? todo puede pasar en fútbol pero bueno creo que es el equipo más difícil que le puede sacar puntos del mundo hoy en día en su liga es este equipo recordemos que el Bayern también fue contra el Eberkusen pero el Bayern perdió varios puntos hoy pero bueno quiero seguir el 2 con un empatón también Stiemann Dandá en portería para el Olympique de Marcel DGG Colu Ronaldo Manquillo Mauricio Isla el chileno Lizana Diarrat Bomasar Rami Cabela y Condou y adelante Basuani el equipo que es una bestialidad va a ir con Kevin Trapp Maxwell Thiago Silva David Luiz Sergio Vier Adrián Rabiot Thiago Mota Blas Matiudi Lucas Zlatan y Ángel Fideo Di María van a ir al Velodrome y van a ganar entre 2 a 0 a 3 a 0 2-0 a 3-0 puede hacer un gol también en Marsella puede ser yo lo veo en 2-0 y 3-0 y bueno Zlatan Zlatan vamos a hacer otra vuelta con Zlatan viene a convertir la fecha pasada y va a convertir acá también igual atención que ya cuando está tanta diferencia de puntos a veces los equipos se relajan así que atención no creo que es justo contra el Marsella no creo porque se tiene pica pero puede pasar en algún partido en este no lo veo enormes gracias por estar ahí abajo tienen para comentar compartan nos vemos en la próxima abrazo de gol para todos gracias Gracias.